Yo no quería tenerte mal Lo que quería es no mirar atrás Y sé, y sé que puedo, sé, sé Que puedo hacerlo, man No, no Lo que pasa es que no se acabó Lo que pasaba siempre fue un error Yo no puedo estar a tiempo Pero qué le hago Y no me arrepiento Ya no lo hago Me paro el tiempo Cada acción que nunca me arrepiento Yo siento que estás desesperado Pero no acaban Mírame a la cara Mírame y dime que todo lo que me dijiste era mentira Porque yo siento que no es verdad Porque yo siento que todavía me miras Si era mentira, 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 mentira Porque todavía me miras Si lo nuestro nunca fue una verdad Dime por qué todavía suspiras No estoy contento No estoy contento Porque se acaba Se lo lleva el viento Y no estoy contento No estoy contento Pues no sabía Que perdía el tiempo Y el tiempo no vuelve Solo avanza cuando me entretienes Ahora no tengo ni el gusto de verte Cómo han cambiado las cosas Y estoy prendiendo uno Pero no te tengo enfrente Sabías que sería diferente Sabías que sería diferente Dentro lo sientes Dentro lo sientes Sigo esperando el día Para empezar la llamada Para mantenerte al día De todo lo que pasaba No tuve opción Tuve que hacerlo Fue lo mejor Soy un ateo en cosas de amor Sigo adorando los rayos del sol Sigo pensando que fue lo mejor Solo quería pensarte un fin Todo lo que haces te recuerda a mí Si te miraba Te invitaba al drink Si me miraba No estás para mí Me aleje de ti Te hacen falta ganas De querer estar aquí Si el tiempo no vuelve Solo avanza cuando me entretienes Ahora no tengo ni el gusto de verte Cómo han cambiado las cosas Y estoy prendiendo uno Pero no te tengo enfrente Sabías que sería diferente Sabías que sería diferente Dentro lo sientes Dentro lo sientes No, no Lo que pasa es que no se acabó Lo que pasaba siempre fue un error Yo no puedo estar a tiempo Pero ¿qué le hago? No me arrepiento Ya no lo hago Me paro el tiempo Cada acción Que nunca me arrepiento Siento que estás desesperada Ven acá Mírame la cara No